hola informatiker que tal estás el día de hoy te voy a enseñar cómo con tu iphone puedes quitar los duplicados de la fototeca para empezar vamos a entrar en fotos vamos a hacer clic abajo a la derecha en álbumes y luego vamos a deslizar hacia el final en la opción más items vamos a hacer clic donde pone duplicados nos dice que tenemos 416 para poder fusionar todos los duplicados le vamos a dar en seleccionar luego seleccionar todo y por último le vamos a dar en funcionar me dice que hay 37 copias exactas eso significa que ambos se llaman igual y tienen el mismo peso y adicional a eso hay 416 elementos que puede que sea la misma foto pero tenga un poco menos de resolución o se llame distinto entonces yo le voy a dar aquí en fusionar 416 ítems un toque fusionar y el ahora va a tardar de repente 10 15 20 segundos pues mira lo ha hecho bastante rápido si tienes mucha más información tardará un poquito más y ahora cuando regreso a álbumes ya el campo duplicados ha desaparecido porque ya no hay elementos repetidos esta función solamente está disponible si tienes instalado ios 16 si aún no lo tienes haz lo siguiente vete a ajustes vas a subir un poquito a donde pone general luego clic en actualización de software y aquí te van a aparecer las versiones disponibles que tienes para instalar vas a darle donde pone descargar e instalar te va a pedir la contraseña de tu móvil luego va a proceder a descargarla entera y luego te va a avisar en lo que esté descargada para que la puedas instalar luego de eso el teléfono se va a apagar se va a encender solo no tienes que hacer nada aparecerá la manzanita y una rayita blanca de que está cargando y una vez que haya terminado la carga se va a apagar se vuelve a encender y ya arranca normalmente probarlo ustedes y me cuentan qué tal recuerda suscribirte al canal subimos vídeos cada semana ya somos más de 1500 personas y estamos intentando llegar a las 100.000 si nos sigues nos apoyas a seguir creciendo el canal te dejo este enlace por aquí para que puedas suscribirte y por aquí arriba te voy a dejar otro vídeo que seguramente te va a gustar espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo chao chao